Tal vez se me hizo tarde de nuevo Y tal vez se me olvidó decirme te quiero Me dejó esperando, mis ojos llorando Su cielo timbrando, mis mil llamadas en el sol La noche acabando, mi mente recordando Esta no es la primera vez Dame tu tiempo, déjame enseñarte lo que siento Se callan mis lágrimas, por favor cura mis heridas Sé que te cuesta decirlo, prefieres ocultarlo Pero ya es evidente, ese cabrón te hace daño Cada día más extraños, casi ha pasado un año Desde que te arreglabas todo el fin de semana Te ponías tacones y muy corta la falda No, 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 no Esta no es la primera vez Ey, dame tu tiempo Déjame enseñarte esto que siento Ey, sé que hay ya tu lágrimas Y más, déjame curar tus heridas Yo sé que quieres que te amen bien Que te cojan de la mano y en la noche también Esa sonrisa es la más linda, yo la quiero tener Sé que está rota y aquí estoy si tú me dejas querer Hay que hererte pa' siempre, ese cabrón si te miente Yo quisiera que la vida fuera tan diferente No tardes tanto mi amor que desespera mi mente Si me das un chance, te juro no te arrepientes Ey, dame tu tiempo Déjame enseñarte esto que siento Ey, se caen tus lágrimas Déjame curar tus heridas Ey, dame tu tiempo Déjame enseñarte esto que siento Ey, se caen tus lágrimas Déjame curar tus heridas